Aquí está un venado mirándome, me imagino que está con toda la familia Ajá, ahí se fue Aquí se ven muchos animales, muchos, muchos animalitos Bueno, esto, nada, este es otro día, también por acá Déjame salir aquí Es otro día de bicicleta No veo que él se regresó, pero ya, continúo Hoy día también vamos a tratar de hacer las 6 millas 3 de ida y 3 de venida Realmente es corto Pero es lo que, por el tiempo Lo que vamos a hacer hoy 3 de ida y 3 de venida 6 millas Bueno, con eso pues Quemamos calorías Yo traigo agua conmigo El agua de coco, que es el agua que me gusta Y con eso me mantengo hidratada Hola amigos Como les dije anteriormente Y les puse una nota también ahí explicándoles El nombre de este sitio Son los acueductos Las líneas de los acueductos Que unen las ciudades y los pueblos Entre los estados De hecho En todos los estados unidos Es el sistema Por donde pues Se distribuye El agua, ¿no? Esto Y bueno Ahí como ven Va mi ciclista Ahí adelante Un día súper lindo Clima súper agradable Acá Ayer estuvo Un poco alta la temperatura Afuera En la calle Lógicamente Estas actividades Por lo general Siempre Las realizamos Para esta época Bless you Ya le dio alergia Como les decía Siempre las realizamos Para esta época Cuando se va el invierno Comenzamos desde la primavera Muchas veces Hasta parte del otoño Cuando empieza otra vez El clima A estar bastante Bastante fresco Pero lógicamente Siempre Hay personas Que son Aptas Para hacer Toda clase De deportes No importa El El clima ¿No? Aquí atravesamos Calles Que son Traficadas Por Por carros Esa Que ven ahí Es el El expressway O el highway Que le llaman Pero aquí Nos vamos a encontrar En una calle Donde se cruzan Tarros Y Hay que ser Un poquito Precavido Aunque el tráfico No es Grande Grande Pero Siempre hay que Estar con cuidado Aquí vamos a cruzar Él me dirige Y yo paso Termino ¿No? ¿No? Ok 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 No está bien Bueno ya pasamos Y como les decía En otro video Esto No tiene fin Este un Make a video Un poquito Un poquito Mi teléfono Mi teléfono No lo pude No lo pude ver Un animalito Hermoso 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 Chiquitito Oh my god Precioso Sal para afuera No salió Ay que lindo Bueno Así es Así es Esta Así es Esta Era como No sé Como decirles Como un Un conejito Súper chiquitito Pero tenía Unas rayas encima Cafecitos Precios Aquí se ven Toda clase de animalitos Así silvestres Que no te atacan Las cabritas O Muchos Ardillitas Conejitos O la gente Está pescando También Porque tenemos Como Especie de Riachuelos Así serían Riachuelos Que son muy finitos Pero No sin embargo Suele haber pescadito Ahí Entonces La gente A veces Lo hace por deportes No por comérselos Los Los pescan Muchas veces Los suelcan Otra vez Y así Como Para decir Que te fichas A pescar Por ejemplo ¿No? Muchos pájaros Acá Se cruzan Y yo voy Brincando Aquí Hay partes De la vía Que están Ahí está Mi jefe Que se da la vuelta Esperándome Soy muy bendecida Porque él me tiene Mucha paciencia Mucha paciencia Miren Qué bonito Esto Muy, muy bonito Muy, muy bonito Así que A divertirse Empezamos Empezamos a subir El nivel Del Del área Se siente Se siente En la bicicleta Tengo que hacerle Los cambios Para Para Que no se me haga Tan Esa señora Me Me Recontra Pasó Así es Por eso Hay que estar En tu lugar No abrirse De tu Derecho Eso me ha enseñado Mi Mi patrón Que no hay que salir De Derecho Y Ya se siente Quiero hacerles Cambios En la bicicleta Y no puedo Ya Hice algo Las piernas Son las que Sufren No parece Pero les digo Que hay Una especie De su vida La he sentido La he sentido Ay Dios Quiero hacer El otro cambio Del otro lado Pero no puedo Me quiero caer Dios Ay Menos mal Que aquí Esta parte La arreglaron Porque antes Tenías que bajarte Y Y subir Y bailar